¡Vamos! 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 ¡Ventiendo queso de cabra! Por el pueblo suele andar Paneche y la mole linda Y aguantarle un poco más En el suelo de su rancho Llorando la molestad Vino sin el parpagurro Y a Yuma Gómez sin paz Su zorrita de leña Por él se no sabe andar Pasé sin la monedita Y aguantarle un poco más A ver su rancho tan pobre Ay, qué valor que me dan Ay, sí, que dirá Yuma que yo no paso por acá Ay, sí, que dirá